En Santa Fe tenemos un puente que nos representa a todos porque simboliza nuestra voluntad de crecer y conectarnos porque recuerda que nos caímos pero nos volvimos a levantar porque es parte de nuestra historia nuestro presente nuestro futuro Amamos nuestra ciudad y tenemos un puente que nos une Envíanos tu foto a puentecolgante.com.ar Gobierno de la Ciudad de Santa Fe